El español es la lengua materna de casi 500 millones de personas, pero existen otros 200 millones de hispanohablantes que nacieron en idiomas distintos y algunos de ellos han tenido la generosidad de convertir el español en su lengua literaria. Si el irlandés Samuel Beckett escribía en francés y el ruso Vladimir Nabokov lo hacía en inglés, tal como el coreano Byung-Chul Han escribe en alemán y el griego Theodor Califatides escribe en sueco, en español tenemos el honor de contar con una escritora como la rumana Johanna Gruglia, quien nació en Bucaresti en 1978. Johanna Gruglia no es la primera escritora rumana extraterritorial, pues Eugène Gionescu, Emil Choran y Mirce Eliade escribieron sus obras en francés, ni la primera autora rumana que escribe en español, pues Vintila Joria lo hizo entre los años 60 y 80 del siglo pasado. Sin embargo, lo que sí deberíamos saber es que Johanna Gruglia es una excepcional poeta, narradora y ensayista en español, una lengua que decidió adoptar como propia a partir de los 20 años de edad. Su poesía nos habla de la infancia, la memoria y la identidad, temas que nos remiten a las lenguas que la habitan y a través de las cuales celebra el erotismo, el fracaso y la maternidad. A veces como accidentes del tiempo, aunque siempre como una cartografía que remite al cuerpo como mapa. Sus poemarios son el sol en la fruta, carrusel y la luz que enciende el cuerpo, ganadores de premios prestigiosos como el Emilio Alarcos o el hermano Argenzola. Por otro lado, los temas de su poesía inspiran sus investigaciones filológicas, pues las fisuras y las heridas de la infancia se han convertido en la cicatriz en la literatura contemporánea, mientras que la memoria recuperada gracias a la lectura se ha materializado en Elliot y la escritura del tiempo en la poesía española contemporánea. Johanna Gruglia nació en el rumano y escribe en español, pero como es capaz de leer además en francés, italiano, inglés y catalán, nos ha regalado un manual imprescindible de su especialidad, la literatura comparada una disciplina hospitalaria. Hospitalaria como su narrativa, pues las novelas y cuentos de Johanna Gruglia acogen a las mismas mujeres que luchan contra las adversidades de la soledad, la persecución, el desamor, la enfermedad y el exilio. Mujeres que contemplan la complejidad del mundo a través de la ventana de una habitación de hotel, como las mujeres de los lienzos de Edward Hopper, que pueblan los poemas, las portadas y las narraciones que Johanna Gruglia ha decidido escribir en nuestro idioma. El español es una lengua de acogida que además ha reconocido con el premio Cervantes al escritor cubano Alejo Carpentier y a la escritora mexicana Elena Poniatowska, quienes nacieron en el francés. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la mancha extraterritorial. ¡Gracias!